Where are you now? We all need a match and marry you. Where are you? Ya sé que fuiste tú. No puedes mentir a nadie con esa cara. Vaya que me descubriste. Ya sé que no te puedo engañar, pero cada vez que yo pierda, no pierdo nada. Aunque te mienta, no me puedes matar, porque yo soy tú. No me puedes matar, porque yo soy tú. Ah, ¿es en serio inactividad? ¿No tienen algo mejor para eso? En vez de prisión o algo así en YouTube, ¿es en serio? Silencio criminal. Aunque admito que ese castigo fue algo... tonto. Lo peor de todo esto es que los conozco. ¿Y ahora qué hacemos, wey? Wey. Ay, no, este wey se quedó paralizado. ¿Ahora qué hacemos? Oigan, electropolis. Manténgase quieta y a la distancia del criminal, si no quiere que también lo llevemos a usted. Tranquilos. No muerde ni un músculo. ¿Eh? ¿Ehm? ¿Una pelota negra? ¿Qué significa esto? No lo sé. Hmm, me da curiosidad porque en realidad es una pelota viscosa y negra. ¿Quién quería esta cosa? Qué feo. ¿Ehm, qué está pasando? Dios, ¿qué está pasando? ¿Ehm? ¿Ehm? ¿Dónde estoy? ¿Ehm? ¿Esto es una cosa negra también? Igual como la pelota negra y viscosa. Esta cosa, pero también es viscosa. Pero ahora lo que me estoy concentrando es cómo salir de aquí. Lo peor de todo es que ahora estoy yo solo y tengo que pensar cómo salir de aquí porque el otro, pues, no se puede ni mover. A ver, piensa, piensa, ¿por dónde puedo escapar? Mmm, eso es. Las alcantarillas, o como se llama aquí, pues. Eh, puedo irme allá abajo y irme a otro sitio de todo este lugar. Lo malo es que tendré que llevar a mi amigo cargado. Chale, man. General, lo hemos perdido. La, lamento que lo hayamos decepcionado. Con su permiso, me retiro, ¿ok? Es delicioso. ¡Suscríbete al canal!